Hola hola que tal gente seguidora de este canal, este canal de Ibarra Promotion Hoy muy contento, muy feliz, radiante, radiante de felicidad En compañía de dos grandes comediantes como lo es Chinchurris y Mamerto, los comediantes del momento Estamos aquí desde la ciudad La Coqueta Tijuana En las últimas grabaciones de la película El Engaño de Tus Besos Y no quiero dejar desapercibido comentarios sobre todo sobre esta experiencia vivida En este desarrollo de esta producción que hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes Y vamos a empezar en esta charla, una charla amena, no le llamo yo entrevista Sino una charla entre grandes amigos, como amigos que somos Gente de grupo, con nuestro amigo Chinchurris y mi amigo Ricardo Vamos a empezar con nuestro amigo Chinchurris Preguntándole que experiencia adquirida te deja esta serie, este nuevo proyecto de esta película El Engaño de Tus Besos Muy bonito, realmente muy bonito Porque pues te imaginas estar dentro de una película Ves el inicio, como se desarrolla la drama, la comedia O sea, como combinas todo para llegar a un fin Y llegar al final de un buen fin, se podría decir así Muy buena experiencia Y más que nada, yo pienso que la experiencia, aparte de la película la más grande Fue haber actuado con dos personajes grandísimos Este, no, para no decir nombres, no digo, pero eso ya sorpresa Lo puedes mencionar, claro que sí, lo puedes mencionar Ok, la gran maestra de maestras, Ceci Hernández, La Cuataneta Un abrazo, un abrazote La, el actor, este, Luis Cadena, mi respeto El brother Sí, no, sí, o sea, un, un, nos dejó un grato sabor de boca El señor telenovela Un tipazo, eh Un tipazo Este, muy, muy, muy agradable hacia nuestras personas que iniciamos en este mundo Y otra de las cosas que aquí, este, también me sorprendió mucho fue aquí Mamerto Mamerto que hizo un gran papel, este, nos dejó a todos cuando llegó él, nos impactó Este, y obviamente, obviamente con la, con la complicidad y con la, con la dirección De Producciones Ibarra, con Sergio, también mi respeto O sea, es claro que hay que aprenderle a ellos bastante Porque son, son los que saben manejar este medio Y, y pues, gracias por haber, de alguna manera, haber sido invitado O haber, o invitado los dos a este gran, este proyecto Que para nosotros fue muy grato y hermoso Mi amigo Ricardo, que experiencia, que experiencia, perdón, andamos un poco roncos Que experiencia quieres de este proyecto, este concepto Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado Gracias a ti, Fred, gracias a ti también, Sergio, y a Briseida Que fueron los que me contactaron para trabajar con ustedes La verdad, no me la esperaba, no me la esperaba porque El papel que me habían mencionado, me habían dicho que era algo pequeño Una participación muy, muy pequeña Y me sorprendieron que... Le habíamos dado el personaje del fantasma Era algo pequeño No, más de dos minutos realmente, ¿no? Y de repente me dicen ¿Sabes qué? La vas a hacer de gay o... ¡Ay, Dios santo! Nunca he hecho de gay... ¡Otra vez, hijo! No, 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 nunca le he hecho de gay De hecho, en mis inicios hace ya, ¿qué? ¿16 años? ¿17 años? El señor Caín Hurtado Que le mando un saludo y un gran abrazo Con él inicié el teatro No golpeen la mesa nomás, por favor Porque siento que vibra la tierra Con el señor Caín Hurtado, con él inicié teatro Me comentó que si yo le echaba ganas podía ser grande Y una vez me puse el papel de gay precisamente Pero nunca la armé Terminaron quitándome esa participación y la transformaron en mujer Que fue cuando estaba haciendo una obra donde terminé siendo la de Diablito Y la verdad, siento que pegó bastante bien Y veo que aquí el recibimiento con el grupo fue algo similar No puedo decir que incluso mejor Pero hasta cierto punto sí fue mejor El acogimiento, la forma en la que me hablaron, me trataron Me recibieron con las manos abiertas Cecilia Hernández, Salacuataneta Este hombre, ¿cómo se llama? Cadena Cadena, siempre se me dio el nombre de Luis Cadena Que también le mando un gran abrazo, un gran saludo Me acogió muy bien, me dio unos consejos Y me dio gusto que poco a poco ver cómo me fueron haciendo crecer más el personaje La verdad, no me lo esperaba, yo pensaba que era algo pequeño Y yo creo que ya tengo una participación bastante amena Los sketches que grabamos aquí con nuestro estimado Fred, el del padrecito Que ese sí, la verdad Esa es una sorpresa, espérenlo La verdad, me fui con un gran sabor de boca Estoy muy contento con la producción Pues no sé qué más decir Pues muchas gracias a ustedes Yo quiero decirles que a través de este proyecto Este concepto nuevo que surge con cariño Con amor para todos ustedes Amigos seguidores de La Señal de Lujo Quiero decirles que de aquí surge la creación Surgen los nombres Y desde aquí parte de cero La carrera en la comicidad De Chinchurris, de Mamerto Los cuales hemos estado realizando comedia Manejando una comedia de antaño Enfocada a los grandes comediantes de México Con mucho respeto Con gran respeto que merecen Admiración que merecen ellos de todos nosotros Hacia ellos obviamente Como de Pomponio y Quícaro Lo que es Shaip y Kelly Piero, Russo Grandes comediantes de México Que nosotros lo único que hacemos es Tratar de que esta comicidad La buena, la de adeveras De donde surge Realmente la raíz de la comedia en México No se pierda Mi respeto para todos aquellos que hacen Están dos, que hacen otro tipo de comedia Pero nosotros queremos que esto continúe Y por eso nos dimos el atrevimiento De poder, en honor a ellos Poder emplear Cierto tipo de comedia parecida a ellos Con una gran admiración Brindándoles un tributo Un gran homenaje Que quemón, en serio Pero mira Hueleme aquí papacito Hueleme aquí Chale Pues huele bien ¿Qué es? Este perfume se llama Tabú, tabú Ay canico Me espantaste Ahora sí te salió lo hombre A ver ahora tú Huele aquí Ay que asco ¿Qué es ese aroma tan asqueroso? Se llama Sobacú, sobacú Sobacú, sobacú Qué asco En serio Se pasa Fui al mercado A buscar carbo ¿Qué es carbo? Las bolas de Benítez No jueguen muchachos Qué mamelucos me resultaron Déjense de jaladas Chinchurris Mejor cuéntame ¿Cuánto ganabas En tu primer empleo hermano? En mi primer trabajo Ganaba 500 pesos Lo tuve que dejar Porque era de noche Órale Chinchurris Puras desveladas ¿Trabajabas en un table dance? ¿Eras bailarina Chinchurris? ¿Cómo que de bailarina Benítez? Yo trabajaba en el panción Sacando a los muertos A orinar en la noche Qué bárbaro Chinchurris No me salgas con eso De seguro los muertos Después de llevarlos a orinar Se metían tremendo Sus totes, ¿verdad? Como dice don Ramón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir A mí no me metían nada Ay Y luego dicen que la cuota es otra Ya me voy Antes de que se me antoje más papacito Vámonos Ángeles y a volar Vámonos Ándele a volar Un aplauso para todos ellos Que dejaron una gran huella Una gran historia En el transcurso del tiempo Este Referente a la comicidad Como lo dijo Sergio Que fue muy buena Fue de antaño Y no queremos que se pierda Cabe mencionar que Me agarraron mucho en curva En muchos aspectos Porque aquí nuestros queridos compañeros Me daban los diálogos En el último momento No sé si querían ocultarme la historia Pero la verdad Siento que se manejó muy bien Me dejaron mucha improvisación Para poder crear Un poco más allá De lo que tenían escrito Pues traté de llevar el escrito Lo más puro posible Y les agradezco de corazón Esa oportunidad que me dieron Por ejemplo La grabación de ayer Cuando estábamos Empezando a dialogar Él y yo Que me estaban regañando Que me meto en el monte Y que se me ocurre así A ver qué sale Fue una de las ideas Que a mí se me ocurrieron Porque pues Dije yo Bueno para que se vea más Más creíble Que me vengo yo abrochando Me vengo poniendo el pantalón O sea Es muy bueno Venía de pasar un buen momento Lo agarramos sin fragante Cabe mencionar En una de las locaciones En una de las grabaciones Donde anduvimos por aquí Por las áreas de Tijuana Haciendo precisamente Una locación En una rutina Un sketch cómico Que los invito A que estén pendientes Donde próximamente Lo van a poder ver Quiero también De cierta manera Aquí mismo Aprovechando este micrófono Esta cámara viajera De Ibarra Promotion Ante este canal Para poderle dar El agradecimiento A toda la gente Que participa dentro De este gran elenco Ah sí Tenemos gente Con mucha experiencia Tenemos gente De México De Veracruz Como hace el caso Del pequeño gigante De la comedia Chinchurris Como hace el caso También del buen Veracruzano Ricardo Mamerto Como es Luis Cadena Mi brother Un abrazote Obviamente La maestra De todo esto En la comicidad En la actuación Ceci Hernández Mejor conocida Como La Cuataneta Quien en esta película Ella realiza Cuatro personajes Y los cuatro personajes Los adquiere Precisamente Por su calidad De estrella Como lo dice Un reconocimiento Por toda su valiosa Participación Su valiosa Colaboración A este proyecto Tenemos gente Que viene de Colombia Como es el caso De Roxy Salgar Saludos Una gran estrella Participante De series Televisoras De cadenas Televisoras De programas De películas La estamos esperando Ya para el cierre De la película Tenemos De aquí mismo De la ciudad De Tijuana Conocimos A la mujer Monumento A Brenda Leticia Acá por indicación De Chinchurris Fue quien la enlazó Trabajamos muy a gusto Con ella Una persona Con mucha calidad Mucho profesionalismo A Briseida Que no se nos olvide Que ella fue El punto clave De toda la bujía Esta Para emprender Este movimiento Que ella enlazó A varias gente Como es el caso También de Emma Miranda Quien vino Desde Denver Colorado A participar Con nosotros Por ahí está También Tu hermano Fred Octavio Tenemos también El buen amigo También Don Héctor El señor Camacho También Un agradecimiento Él hizo un personaje Muy bueno De notario Tenemos también La participación De una Una persona Una Linda persona De origen De lo que es Venezuela Como es Quien De Venezuela De Venezuela La que participó Ah si Lina Brito Del Valle Lina Brito Ella también Participó En este proyecto Tenemos gente Que se ha ido Asumando A esta Pues esta divertida Producción Porque A pesar de que Lleva Un tema Un tema De reflexión De salir De un tropiezo Para la superación Emocional La nutrimos De comedia Para que También lleve La alegría Entonces no me Queda más Que agradecerles Invitarles A todos Ustedes Amigos De esta Señal De lujo De nuestro Canal Y barra Promotion Que nos sigan Que nos apoyen Con sus comentarios Que nos apoyen Ahí con sus Pues con sus Like Y sobre todo Que compartan Nuestro contenido Porque gracias A ustedes Seguimos entrando En nuevos corazones Algo que quieras agregar Chinchurres Pues A grosso modo Feliz Feliz De esta Película Probablemente Seria Feliz De haberlos Conocido Obviamente Obviamente Y pues Ahora si Que Toneladas De cultura Nos esperan Cabe mencionar Que bueno Al menos Hablando de la Participación Donde yo estuve Si me divertí Un chingo Con todos ustedes No quiero imaginar El resto De la película Así que pues Sigan el proyecto Para que pronto Nos avisen En donde se va A presentar Y pues Que estén al pendiente Si así como Nosotros nos divertimos Al menos De parte mía Les digo Si nosotros Nos divertimos un montón Grabando nuestras escenas Pues que les puede esperar A ustedes Viene una noche De premier Viene una noche Buena De reconocimientos Por todo ese Gran empeño Otorgado A esta producción De parte de Ibarra Promotion Para todos ustedes Bendiciones Lluvia de éxitos Y los caminos De la vida Siguen llevándonos Al rumbo Fijo De la felicidad Eso fue Una producción De Ibarra Promotion De su productor Sergio Ibarra